FM Country, noventa y uno nueve, noventa y uno nueve En espíritu y en verdad, somos adoradores, borrar la vida Intentaremos, gritaremos todos sin parar Oh, 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 oh Ha llegado el tiempo en que celebraremos Gritaremos con júbilo, adoraremos Bueno, ahí estamos, continuamos entonces, segunda hora de Generación de Adoradores Seguramente que Dios hoy va a ver a nuestras vidas Así que, bueno, prepararse, tomen sus asientos Seguramente ya calentaron la pava, seguramente están ahí por comer Están cocinando, están comiendo por claro Bueno, porque ya son las nueve, claro Bueno, ¿sabes por qué lo digo? Porque a mí me gusta tomar Madrid Ay, claro Yo soy muy matero, por eso Bueno, entonces, vamos con el tema que había pedido el pastor Sí, pará, porque falta el tema del pastor Porque si no queremos después que nos rete Claro Vamos con el tema, ¿no? Recate Sí Quiero más Quiero más Vamos a escuchar ese tema Vamos a cambiar un poco de... Sí Vamos con ese tema solicitado por el pastor Y seguimos Amaneció Hay que salir otra vez a la cancha El cuerpo da Pero no aguanta con tanta avalancha El miedo está Y no sabes si termina el partido Yo quiero paz Para ablandar este pecho dolido Y toda la hinchada gritará Abajo los palos, arriba las manos y el gol Y yo solo quiero un poco más Porque con empate no alcanza para ser campeón Y la monada vive Quiero más Y la monada vive Quiero más Yo quiero paz Aunque parezca que soy loco suelto Modernidad Que se olvidó lo que somos por dentro Queremos paz Pero no la que se firma en tratados Quiero tu paz Como señal que seguís a mi lado Y Toda la hinchada Toda gritará Abajo los palos, arriba las manos Y el gol Y Yo solo quiero un poco más Porque con empate No alcanza para ser campeón Y la monada pide Quiero más Pide Quiero más Pide Quiero más Y la monada pide Quiero más Pide Quiero más Pide Quiero más Y la monada pide Quiero más Pide Quiero más Pide Quiero más Y la monada pide Quiero más Pide Quiero más Pide Quiero más Pide Quiero más Y la monada pide La monada pide Quiero más Y la monada pide Quiero más Quiero más todos sin paz Seguimos acá en Generación de Adoradores y le pasábamos el tema al Pastor Marcelo Escudero Rescate Así es, ahí está Pastor Muy buen tema Y bueno, contarles que dentro de un ratito vamos a estar compartiendo Palabra de Dios pero vamos a estar pasando los números de teléfono para que puedan estar enviando mensajitos pero yo iba a pasar el número en el cual pueden comunicarse directamente es al 0-320-49-2869 0-320-49-2869 Ahí pueden hacer su llamado en este día y pedir lo que hay en su corazón Y si no, Brian, ¿a qué número? Al 11-32-10-93-33 Lo reitero una vez más, más despacio Sí, para qué 11-32-10-93-33 Ahí está Y bueno, agradecerles a los que están escuchando Generación de Adoradores, sí También mandarle un saludo a Mati Un beso grande Que Dios los bendiga A Seba que iba a estar escuchando la radio con su esposa Así que Que Dios bendiga la vida de Seba y de su esposa Y que bueno, en este día pueda recibir lo que Dios tiene para su vida Y vamos con un tema y después volvemos con la palabra, ¿no? El tema que va de fondo Sí Y en el ratito compartimos la palabra Vamos a leer palabra de Dios ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Sé que Dios en esta noche quiere hacer algo muy lindo Sé que Dios quiere hacer algo muy especial en nuestra vida Dice así, según en San Mateo Uno de los Evangelios Dice de esta manera en capítulo 9, versículo 27 Como sustitulo Dos ciegos reciben la vista La leemos en el nombre maravilloso de Jesús Y dice de esta manera Pasando Jesús de allí Le siguieron dos ciegos Dando voces diciendo Ten misericordia de nosotros Hijo de David Y llegando a la casa Vinieron a él los ciegos Y Jesús le dijo ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron Sí, Señor Entonces le tocó los ojos diciendo Conforme a vuestra fe O sea hecho Y los ojos de ellos fueron abiertos Y Jesús Le encargó Rijurosamente diciendo Mirad que nadie lo sepa Pero saliendo a ellos Divulgaron la fama Por toda aquella tierra En esta situación Se encuentra Jesús con dos ciegos Dice la palabra de Dios Que estos dos ciegos Escucharon Que Jesús pasaba por ese lugar Que el Hijo de Dios Pasaba por su ciudad Dos hombres que Tenían una dificultad Como el poder ver Algo Algo muy difícil en este tiempo de poder Alguien que pueda recuperar La vista Y en esta ocasión El Señor Ellos se acercan a él Y le dicen Hijo de David Ten misericordia de nosotros Y el Señor le dijo algo ¿Crees que puedo hacer esto? Es algo muy importante El creer ¿Sabe que nos lleva esto? A la fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve ¿Sabes que fe? Es obedecer Es algo que se ha perdido En este tiempo Como desobedecer A los padres Uno de los Principios Que se ha perdido En este tiempo Así como el lenguaje De hablar A la manera de Dios También se ha perdido El principio ¿Por qué se han difundido Tanto las drogas? A veces nos preguntamos ¿Cómo jóvenes Se pueden perder En las drogas? ¿Por qué Abarca tanto Este problema De las adicciones? ¿Y a qué nos lleva? ¿Cuál es la razón? ¿Y qué es lo que lleva A la juventud A buscar Un camino tan Tortuoso Que es tanto daño A la personalidad Y la salud Y la felicidad? En ese momento Quizás te preguntes ¿Cómo hacer Con ese problema Tan grande Que también es la droga La adicción? ¿Cómo enfrentarnos A esa situación Que hoy está En el mundial Y está terminando Con la vida De muchos jóvenes Y vemos Que es una dificultad Muy grande Así como la tuvieron Estos ciegos Cuando se acercaron A Jesús Y Jesús Le responde Le dice ¿Cree que puedo hacer esto? Y ellos dijeron Sí maestro Ahora Hay muchos Que piensan Para erradicar Las drogas Muchos quieren Tratar de Con la fuerza humana De tratar De evitar Que las drogas Puedan llegar A sus hijos Así como los padres Como quizás Políticos Quizás gobernadores Hasta el mismo presidente Tratar de que Eso no No pueda llegar A las manos De tan De pequeños Quizás adolescentes Quizás jóvenes Hace poco Me encontré un chico En el cual tenía Un cigarro en su mano Quizás lo tomemos Como algo mínimo Pero Es Tener la conciencia De saber De saber De que Nuestra lucha No es contra La sangre Ni la carne Sabemos que Este mundo Está gobernado Gobernado Por el príncipe De las tinieblas Que es Satanás El diablo Pero déjame decirte Que así como Este problema Como la adicción Puede abarcar Y terminar Con muchas vidas Como tan jóvenes Como un adolescente Sin saber Qué hacer Como enfrentar Esta situación Y mucha Gente Se interpone A querer impedir Que eso pueda llegar A los chicos A jóvenes Basta combatir Los narcotraficantes Cómo hacer Con potencial Una mafia Como la droga Sabemos que Es algo que está Está tan Poderosamente Gobernando Ese lugar Que es la droga Y no sabemos Cómo Combatir eso Muchas personas Han querido Tratar de Evitar que eso Pueda llegar A nuestros hijos A los niños A los jóvenes Que hoy en día Se están perdiendo Cómo combatir Ese tan gigante Que por ahí Parece tan difícil Y decimos No está a nuestro alcance Pero así como Jesús pasaba Enfrente de estos dos ciegos Y ellos no lo pudieron ver Pero pudieron oír Que es importante oír Amado Saben que Que Dios está a la puerta Él está pasando En este momento Predicándote Y diciéndote Que en Él Todo es posible Quizás no estás A tu alcance Y decís No tengo más fuerza Pero dónde sacaban Tu fuerza Déjame decirte Que empieza La de Dios Y haciendo Grande despliegue Embargo Tratando de querer Evitar eso Toma medidas Como a militares Estrictos controles Vemos como El control De por ahí De querer evitar El traspaso De las drogas Que vemos Que los narcotraficantes A veces Detienen algunos Pero sin embargo Continúa como Pareciese que no pasaría nada Y es algo muy importante Saber de que Cómo terminar con eso Si no hubiese consumidores No habría traficante Y el negocio Se derrumbaría fácilmente Cómo hacer Que ese gigante Que quizás Está golpeando A nuestros hijos A la juventud Adolescente Cómo hacer Como madre Como padre Cómo tratar De controlar Y decir Cómo hago para sacar A mi hijo Que se está perdiendo En este momento Cómo hago para hacer Que quizás Mis maridos Porque no tiene edad Como así No tenía edad La depresión Este espíritu Que cual controlaba Las vidas Que no tenía límites Así que Cómo enfrentar a esto Quizás tu marido También Tu mujer O tus hijos Están atravesando Por esa situación Que es la adicción Y el señor Nos muestra Algo muy importante Le dice ¿Crees Que puedo hacer esto? Creen Quizás te esté preguntando Y diciendo Cómo hacerlo Pero Dios No va a hacer algo Que tú no quieras Que él haga Y vemos que Inmediatamente Cuando ellos dijeron Sí señor Entonces le tocó Los ojos Diciendo Conforme A vuestra fe Se han hecho Amado ¿Quieres que Dios Salga algo En tu vida? ¿Quieres que El Dios El creador De los cielos Y la tierra? El que Nos dio vida Estando muerto Aquel que Todo lo puede ¿Cómo hacer? ¿Cómo conocerlo? Si no lo vemos Estos hijos No lo veían No lo veían Que ya tú te preguntes Pero yo no lo veo Pero Dios Se comunica A través de la persona Porque es lo que Él puede hacer Así como este ciego Pudieron recobrar La vista Declarando Que sí lo podía hacer Con el corazón Se cree para justicia Y se confiesa Para salvación Por eso había enfrentado A Dios A estos ciego Diciéndole Ustedes creen Que puedo hacer esto Porque así como En un principio Habían perdido el lenguaje Como Dios hablaba Y declaraba De decir Que hago O no se puede Es algo muy difícil Sácate ese lenguaje Satanás se ha encargado Amado De decirte que Que es imposible Que todo está perdido Que en tu hijo No hay solución Que en tu marido No hay solución Pero Cuando Dios pasa Cuando Dios visita Tu hogar Cuando Dios golpea Tu puerta Y te dice Estoy a la puerta Y te llamo Es tu decisión Dejarlo entrar Para que Él pueda ordenar Lo que está desordenado Para ordenar Lo que es imposible Para tu vida Para entrar en tu corazón Y mostrarte El camino Mostrarte Cómo poder hacerlo Cómo poder combatir A eso que Es tan grande Como la adicción Que abarca con la juventud Y no solamente Con la juventud Sino que También eso Contamina A lo que es su familia Así que Este es el momento Amado La hora es Y la hora viene Este es el momento Tienes que tomar Una decisión A veces No tenemos tiempo Para Dios O a veces decimos Yo estoy bien Como estoy O no lo necesito Pero Dios es bueno Dios tiene misericordia Dios te anima Sabe que la palabra De Dios es profética Que es profético Lo que se anuncia Lo que puede llegar A pasar Y lo que va a venir Y vemos que Parte de lo que Él Hablado en este tiempo Se está cumpliendo Vemos como La gente Aún se cierra Y le cuesta creer Quizás fuiste Decesionada De parte de las personas De tu misma familia Pero Dios Dejame decirte Que Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Dios te llamó Y Dios te está hablando En este momento Dios Visita Así como visitó Ese lugar Y se pudo encontrar Con todo el ciego Para que recibieran La vista Así el alma Queda Desprovista Del rocío necesario Que ayuda A germinar La fe Y desarrollar Las fuerzas Morales Para sobreponernos Para las presiones De la vida ¿Sabes por qué? Porque el Señor Es el consumador Y el creador De la fe Como le decimos La fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Es la certeza Quizás no estás viendo Quizás Estás mirando Un panorama Diferente Un panorama De decir Todo se está perdiendo Todo Está yendo para atrás Quizás el mismo creyente Quizás Mimos que Que están siguiendo Y que están conociendo Y te dicen Yo estoy yendo Me estoy congregando Estoy tratando De De Reconstruir Mi familia Y quizás Estás pasando Por Tribulaciones Tal vez situaciones duras Porque El Señor Nos quiere dar Como La inyección Para que podamos Entender Cuál es nuestro blanco Cómo pararnos A esa situación Tan difícil O a la adicción Cómo hacer Para combatirla Quizás probaste Así como estas personas Probaron Quizás Eh Juntando firmas Tal vez Haciendo Haciendo ruido Como decirle Para que puedan hacer algo Para que Sus hijos No terminen De la forma Que están terminando Muchos en este momento Están muriendo De sobredosis Quizás Muchos están perdiendo Su familia Quizás tratando De suicidarse Y sus Su familia No saben Qué hacer Y Dios Nos enseña algo Dios nos muestra algo Había un Un personaje En la Biblia Abacud Un hombre Que tenía una relación Y hablaba con Dios Y se preguntaba Por qué sufría tanto El justo Con el injusto Por qué padecía tanto Por qué era De esa manera Y Dios le hizo Le mostró algo Y le dijo algo Abacud Dijo Más el justo Por su fe vivirá ¿Sabes por qué? Porque El Señor te quiere mostrar Así como Los hijos no pudieron ver Pero pudieron comprobar Pudieron oír Que Jesús El Hijo de Dios Había Hecho muchos milagros Como levantar paralíticos Levantar a Lázaro La misma muerte Y decirle Que si tan solo Podían creer Él iba a hacer el milagro No lo veían Pero ¿sabes? No le quedó otra Porque habían intentado Por muchas partes Pero hoy se les presentó Una oportunidad Una oportunidad muy especial Este es el tiempo Amado De que tomes una decisión Que así como estos Ciegos Le pudieron creer a Dios Le pudieron creer al Señor Sin verlo ¿Cuántas veces Has intentado De muchas maneras De muchas formas Y no has podido? Así que Como Jesús Podía pasar por ese lugar Y los ojos De ellos Fueron abiertos Y el Señor Le encargó Rijurosamente Diciendo Mirá que nadie Lo sepa Ahora ¿Cómo Hacer para decir Dios hizo algo En mi vida Y te puedo animar Y alentar Lo que de gracia Pude recibir Cómo callarme Ante tan hermosura Como Lo que pudo hacer Dios Sacarme de un lugar Tan difícil para mí Tan difícil para mi familia Ver Sufrir A mi madre Quizás Pero cómo Enfrentar a eso Pero un día llegó El que por ahí No esperaba Quizás decía Me hablaron y decían Pero si no los veo ¿Cómo se hace? Y me dijeron Anda y Probá Probá ver qué sucede Y después contame Y estos ciegos Recibieron la vista Y es algo que Por ahí lo hubieron Hubiesen nacido Tal vez ciego Quizás en el camino Tuvieron un accidente Pero ellos tuvieron Una actitud Tuvieron una actitud De decir Voy a probar A ver si ocurre algo Quizás te pregunte Y intentaste De muchas formas Quizás Los ciegos Que se le presentaron A Jesús Trataron de muchas maneras Y formas Pero No la hallaron Quizás Escucharon Y dijeron ¿Sabe qué? Hay alguien Que se habrán dicho Uno al otro Hay alguien Que está pasando Y la gente grita La gente grita Que son sanos Y dijeron Vamos Vamos a probar Así como ellos Tuvieron una actitud Y sabe que Muchas veces Buscamos una excusa Para decir No, no, no puedo No se puede A veces buscamos Una excusa Para Quizás no querer Enfrentar nuestro yo Pero hay una cosa Así como muchos De los jóvenes Se están perdiendo Así como se perdió Tal vez El principio Como el respeto A nuestros padres El dejarnos guiar Intruir Pero déjame decirte Si sos joven Y en este momento Estás escuchando Así como Yo en un momento Pude decir No es para mí O yo tengo una vida Por delante O quizás Quiero disfrutar De muchas cosas Alégrate joven En tu juventud Y tome placer Tu corazón En los días En tu adolescencia Y anda En los caminos De tu corazón Y en la vista De tus ojos Pero sabe Que sobre todas Estas cosas Te jugará Dios Quizás te digas Bueno Yo soy joven Y estoy bien Como estoy Porque pudo haber Dos situaciones Quizás Esto sigo Y dije Por ahí hubiesen Tomado otra decisión Y decir No sigo como estoy Porque estoy bien así Pero si verdaderamente Quiere cambiar Tienes que tomar Una actitud Quizás tú te dices Pero que es fe No tengo fe Solamente Déjame decirte Así como Estos dos hijos Pudieron tomar Una actitud De decir No quiero vivir más así No quiero más Estar de esta manera Quiero ser diferente Quiero ver De otra manera Las cosas Este es el tiempo Amado Que tomes una decisión Estos dos hijos Pudieron tomar una decisión Y encontrarse con Jesús Y ver Las cosas De otra manera Ver Que aún había esperanza Ver que Tenían mucho Por recorrer Y mucho por aprender Y pudieron ver Y el Señor Le dijo Conforme a vuestra fe Se ha hecho Creo que El que quiere cambiar Se va a ver Su panorama Se va a ver Su cuerpo destruido Su vida destruida Su familia Y creo que Si verdaderamente Amás a tu familia Y si verdaderamente Quieres ver Bien a tu esposa Ver bien a tu marido Ver bien a tus hermanos A tu madre A tu padre O quizás Padre a tus hijos Quizás madre a tus hijos A tus hijos Vas a tomar una decisión Porque no te voy a decir Que es fácil Pero tienes que tomar Una decisión Sabes que Lo importante Que tienes que saber Es que Lo que aprendí Es que cuando Se te acaba la fuerza Viene lo sobrenatural De Dios Aquello que Quizás te cueste No puedes hacer Pero lo único Que te voy a pedir Es que puedas Encontrarte Con aquel Que todo lo puede Así como Estos hijos Pudieron tomar Una decisión Y encontrarse Con aquel Que muchos hablaron Como yo Como yo en este momento Te estoy hablando Y te estoy diciendo Pude recuperar La vista De ver Mi vida Diferente De decir Mirá como pensaba Y ahora como veo Las cosas De poder decir Quiero ir por más Quiero aprender Y quiero ver Lo que Dios Tiene para mi vida Porque preparada Tiene cosas Para cada uno De aquellos Los que le aman Cosas que ojo No había ni oído yo Son las que tiene preparadas Tiene preparado Para tu vida Pero amada Amado Tienes que tomar Una decisión Joven Jovencita Adolescente Tienes que tomar Una decisión Sabes que te estoy Hablando de este lado Porque Verdad digo en Cristo Y no miento Porque si Él lo pudo hacer Conmigo Cuando yo miraba Del lado donde estaba De la situación En que me encontraba Y decía No lo puedo hacer Pero vino alguien Que me pegó Un empujoncito Y me dijo Probá Y en ese momento Creo que eso ciego Así como El Señor le dijo Rijurosamente Diciendo Mirad que nadie lo sepa Pero creo que Todas las personas Que pudieron recibir De un milagro En ese tiempo Porque el Señor Vino a donde estaban Los necesitados Donde estaban Los perdidos Y si paraléticos Fueron Y pudieron caminar Ciegos Leprosos Enfermedades En ese tiempo Incurable Donde lo apartaban A los leprosos Porque era una enfermedad Contaminosa Pero el Señor No echaba a nadie afuera Sino que recibía Con gusto Así que Dios no hace No mira lo que Estés pasando Lo que sos Él no va a venir A discriminarte Y decirte No porque sos así O porque sos un alcohólico Porque sos un Adicto O no vas a cambiar Dios no te viene A hablar de esa manera Si el diablo Te ha hablado Tu vida Y te ha dicho Te ha susurrado Al oído Y te ha dicho Que eres de esa manera Quiero recordarte Que Dios te ama Si verdaderamente Amas a tu familia Sabes como Demostró su amor Dios Yendo a la cruz Dando su vida Llevando nuestras Enfermedades Nuestros dolores Nuestra paz Fue sobre Él Si ese Cristo Te muestra Tanto amor Dios su vida Para darte la libertad Para que puedas elegir Para que tus ojos Espirituales Puedan ser abiertos Para que empieces A ver de otra manera Para que tomes Una actitud diferente Para así como Los demás pudieron decirte Y no solamente Te van a hablar De este lado Sabes que Dios Te va a salir a encuentro Vuelve a mí Porque Dios es real Dios es verdadero Solamente Tienes que tomar Una actitud Tú decides Quedarte postrado Quedarte postrada Ver que todo Se te derrumba A tu alrededor O quizás no ves Porque sabes El diablo Se ha encargado De vendarte los ojos Y mostrarte Un panorama Y quizás vos mismo En este momento Estás entrando En razón Y diciendo No estaba viendo Que mis hijos Se estaban perdiendo No estaba poniendo En preocupación Mi familia Mi pareja Y ahora Quizás Dios está confrontando Tu vida Y te está mostrando Y te está diciendo Que es tiempo Que tomes una decisión Venid a mí Todo aquel Que esté cargado Y trabajado Y yo lo haré Descansar Y aprendé de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaré Paz Para vueltas almas Venid a mí Venid a mí Estás cargado Estás cargada Tienes problemas Como la droga La depresión No sabes qué hacer Pero este es el momento Toma una decisión De este lado Vamos a estar intercediendo Orando por tu vida Para que puedas tener Un encuentro personal Con Jesús Para que puedas Mirar de otra manera Para que veas Lo que realmente Está pasando a tu alrededor Decirte Que nada es imposible Para Dios Toma una decisión Amada Así como todos Ciego Pudieron tomar una decisión Y se encontraron Que Jesús Y Jesús le dijo Conforme a vuestra fe Se ha hecho Amado Amado Este es el tiempo Toma una decisión Dios te ama Tienes que saberlo Y no se va a cansar De decirte Decírtelo Una y otra vez De que es posible Solamente Tienes que creerlo Cuantas veces Has intentado Por muchos medios Y quizás has fracasado Quizás ves Y aún peor Pero como le dijo Abacú Más es justo Por su fe vivirá Certeza de lo que se espera Y convicción de lo que no se ve Cree Serás salvo tú Y toda tu casa Solamente toma una decisión Y Dios hace el resto Camina Y Dios hace el milagro Tú decides Nadie lo puede hacer por ti Porque Dios Es un caballero Dios golpea El diablo no Te pide permiso No te pide permiso Destruye todo Así que Toma una decisión Dios te bendiga En esta noche Somos adoradores Somos adoradores Somos adoradores Que te adoran Que te adoran En espíritu Y en verdad Somos adoradores Por la vida Intentaremos Que estaremos Todos Y para Ha llegado La hora Ha llegado El tiempo En que Celebraremos Seguimos Con generación De adoradores Y estábamos Escuchando Palabra de Dios Estábamos Escuchando Muy bien La palabra Que pudo compartir Brian Así es Y qué bueno Es poder hablar De poder creer ¿No? Cuántas veces Sabés que la fe Es poder Tener confianza Poder creer Tener esperanza Y cuántas veces Hemos confiado Teniendo fe En personas Que defraudaron Que lastimaron Que Te hicieron daño ¿No? Así es ¿Sabés por qué? Porque Hablan de Dos ciegos ¿No? Y sabés que Como una vez Tuve una oportunidad Jesús Y dijo Que un ciego No puede guiar A otro ciego Porque si el ciego Guía a otro ciego Los dos van a caer Y a veces Eran dos ciegos Si uno Unida a un ciego Y yo tengo mi problema Estoy pasando por una necesidad Y voy A otra persona Que me ayude Pero esa persona Está igual que yo No tengo ninguna ayuda Y no tengo ninguna solución Y muchas veces Es así Buscas tus problemas Y vas a otro Buscar una solución Donde tiene otro problema Y te lleva a algo peor Entonces por qué no Buscar la solución En alguien Que realmente nos pueda Y cuántas veces pasó que hemos confiado ¿No? También Y en este tiempo Es como hablaba la palabra Decía poder En este tiempo Acercarte a Dios Y decirte que Él No te va a fallar Que puedas creer Que en Él Vas a encontrar La salida Y la solución Y realmente Todo lo que Él nos dice Así como podía compartir Ryan Que Él vino A este mundo A poder dar su vida Y es algo que Él vino a hacer Por cada uno de nosotros Porque nos amas realmente Nos amas realmente No es un amor fingido Es algo real Y cuando te acerques a Él Vas a poder comprobar eso Hoy no lo puedes ver por ahí Pero te aseguramos Que cuando te puedas acercar El Señor Lo vas a poder comprobar eso Y creemos que Esa ceguera de duda Esa ceguera de inseguridad Al poder no ver con claridad Las cosas de Dios Se va a ir Y va a saber con claridad Las cosas de Dios Que lo que estamos diciendo Es un Dios de amor Y de misericordia Y que tiene poder Para hacer cualquier cosa Que aunque al hombre Le parece imposible Para Dios todo es posible Solamente tenemos que tener fe Y creer en Él Es así Bueno y también De compartir una parte Hablaba con un chico Hace un joven Hace poco Que me contaba y decía Me decía Yo tengo todo La verdad que No me falta nada Tengo mi trabajo Desde mucho tiempo trabajo Y no tiene familia Treinta años tiene Y me comentaba y decía Tuve auto Tuve dos Dos o tres autos Me dice Y hoy sigo trabajando Pero llegó un momento Que me preguntaba Y decía No me llenaba Todo lo que tenía Y dice Auto me puedo comprar ahora Vendió algunos autos De los que tenía Y está con el auto Que tiene el trabajo Y dice auto no me compro Porque no lo necesito Me prestan el trabajo Así que De saber y decir Que Él se sintió De una manera Quizás solo Quizás triste Quizás en una depresión Y también de poder Quizás quitarse la vida Pero Tuve una actitud Él dijo No me conformo con esto Y le hablaron De que había un Dios Que en él había esperanza De que algo se podía hacer De que él tenía una respuesta Y tuvo Y tomó una decisión Quizás Te dice Mirá Me cuesta creer Pero lo voy a intentar Eso es importante De intentarlo De probar Cuántas veces probaste Tantas cosas Y así que Él pudo comprobar Y decir que Todo lo que tenía Tenía plata Pero No era todo Así que Te animamos A que puedas comprobar Así es Te animamos a este lado A que puedas probar A que te puedas acercar Y seguramente Que De la forma que te puedas acercar A Dios Ya no vas a ser el mismo Y no sin duda Que sea para mal Sino para bien Exactamente Porque después Todo es pasajero ¿No? Hoy podemos tener Muchas cosas Económicamente Pero que hay de tu vida Que hay de tu alma De tu corazón Y eso es lo que A Dios realmente le importa Lo demás pueden ver Lo que Exteriormente Aparentas O Como estás Pero Dios Mira Va a la raíz Mira lo profundo Así que No es convencerte En este día Sino es invitarte A que puedas acercarte Es más Nosotros no podemos hacer nada Sino interceder por tu vida Como te dijimos Orar Y animarte Darte ese empujoncito Como estos dos ciegos Quizás no fueron los dos Dijimos Acompáñame Como decía Mica Dos ciegos Un ciego no puede Guiar a otro ciego Pero si seguramente Como digo Hubo alguien Que lo animó Y le dijo Mira Hay un hombre Que no es cualquier hombre Amén Él es el hijo de Dios Que se llama Jesús Y así como esta persona No se pudieron callar Y animar a la otra persona Y decirle a este dos ciego Que él podía hacer un milagro Así que Dios es un caballero Espera que vos Decidas Así es Como decís vos El picaporte Está del lado adentro Está del lado adentro Tú decides Exactamente Así es Así que bueno Espero que haya sido Seguro De bendición Para los que están escuchando Y bueno Vamos con un tema Creo Mica ¿Es así? Ahí vamos Dale Vamos a ir con un tema Y vamos a pasar Por última vez Sí ¿Sabes por qué? Porque como siempre decimos Queda poquito ya Para que termine El programa de hoy Que estamos hasta las 22 horas Pero vamos a pasar Los números de teléfonos ¿Para qué? Para que puedan estar comunicándose Porque cuando termine el programa Pueden seguir comunicándose Si necesitan Pedir oración O quieren compartir algo con nosotros Estamos dispuestos Desde este lugar Y toda ayuda Que requieran De este lado En el nombre del Señor Lo podemos ayudar Así es Los números Los números Vamos con los números Así es Claro Bueno Es al 11 32 10 93 33 Una vez más 11 32 10 93 33 Bueno Ese es el numerito Para que se pueda comunicar Participar también Decirle que Bueno De este lado estamos para ayudar Para Entender Entenderlo más que nada Y poder orar Y animarlo A que no se detenga por nada De este mundo Ni lo que por ahí Lo que está en nuestro entorno Alrededor Nos diga otra cosa Pero Jesús viene a A cambiar Esa situación Ese problema Que está pasando Que nada es imposible Así es Así que bueno Vamos con un tema Te doy gloria Para todos los que están Escuchando Vamos con este tema Cuán hermoso Eres Jesús Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Tan glorioso Eres Jesús Este poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Ahí Pusió libertad Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Jesús, tan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. La que me salvó, me rescató, un momento ahí, buscó libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona, con una corona espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 a ti Jesús. Te doy gloria, 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 gloria Bueno, continuamos. Qué bueno poder escuchar Palabra de Dios. La verdad que muy contento. Gracias a Dios que nos puede hablar. Es importante oír la voz de nuestro Dios. Así es. Y teníamos mensajitos que habían llegado, ¿sí? Sí. Bueno, lo vas a leer, Brian. Dice de esta manera, llegan al mensajito, salón, 132, 10, 93, 33. Dice de esta manera, hola, saludos a todos los chicos y chicas del ministerio. De autoayuda. Gracias a Ricardo por su gran corazón de siervo del Señor. Abrazo a Brian y bendiciones a todos los que hacen tan lindo el programa. Jorge, de Julín. Ah, Jorge, Dios te bendiga. Gracias, Jorge, por estar comunicando. Gracias, sí, qué bueno. Sí, hoy me dijo que iba a estar escuchando la radio. Así que Dios le bendiga mucho a Jorge. Él está trabajando también, ¿no? En la iglesia. Hoy estuvieron vendiendo, haciendo ventas. Así que Dios bendiga mucho su vida. Sí, la verdad que Dios lo siga bendiciendo. Y Dios tiene algo especial para él, seguro. Así que lo que pude ver y notar, déle una disposición en su corazón. Sí. Y la verdad que me pone muy contento. Y qué lindo que pueda estar, ¿no? En este lugar con nosotros, compartiéndose una bendición para nosotros que pueda estar. Así que Dios te bendiga mucho. Dios te siga bendiciendo, Jorge. Y gracias por estar del otro lado. ¿Tenemos otro mensajito? Sí. Sí. Tengo otro mensajito. A ver. Dale, porque no tenemos mucho tiempo ya, ¿viste? Estamos terminando. Yo puedo escuchar este momento para mandarles saludos a las chicas del Ministerio de Autosayuda, a Yami, a Romy, a Débora. Y bueno, y también Meli, porque viste que Meli siempre está ahí. Saludos para ellos, pero a todos los jóvenes. Bueno, llega el mensajito, dice de esta manera, gracias chico por esa hermosa palabra. Hoy me habló Dios, estaba pasando por un momento muy difícil, iba a tirar la toalla y sacarme los guantes. Me iba a apartar del camino, pero hoy Dios usó a ustedes para nievarme y fue de mucha bendición. Gracias, Señor. Dios bendiga. Dios los bendiga, chicos, Ani, Minka y Bray. Síganos así, chicos, son de mucha bendición. Soy Cristian Medina. Saludos a todos los chicos del Ministerio de Autosayuda, los jóvenes, esforzados y valientes. Y a mi gran pastor, Marcelo Cudero. Los amos en el Señor. Bueno, yo estuve escuchando pastor también a los chicos del Ministerio de Autosayuda. Gracias, Cristian Medina, por comunicarte. Es un placer. Gracias. Nos pone muy contentos de saber que Dios ha hablado tu vida. Y Dios es así. Dios está dispuesto a ayudarte en todo tiempo y en todo momento. Así que, esforzado y valiente. Así que, a seguir. Sí. Dios bendiga, Cristian Medina. Les saludamos desde acá. Así que, bueno, damos gracias a Dios por todo lo que hemos compartido en este día. Por toda la bendición que recibimos parte de Dios. Sí, bueno, Ani, deseamos nosotros, nosotros como ella, te deseamos mañana que tengas un muy lindo día. Gracias. Te quiero mucho, Ani, bueno, que esta nueva etapa de tu vieja, este año más, que el Señor te pueda bendecir de gran manera y de gran manera muy especial. Y que te dé los mejores regalos. Gracias, Mica, qué lindo. Yo también te quiero mucho. Qué mejor regalo que la salvación. Sí. Ya nos dio el Señor. Ya nos dio. Así que, bueno, agradecida, sí, y bueno, gracias, gracias a vos, gracias a Brian, a los chicos, así que Dios los bendiga y gracias. Yo también los quiero mucho. Bueno, terminamos. 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 Van llegando los mensajes. ¿Por qué último momento siempre, no? Sí, pero siempre pasa. Sí, sí, pero me pone contento igual. Sí. Bueno, pero el tema es el tiempo, ¿viste? Dale. Hola, chicos, bendiciones, los quiero mucho. Bueno. Así es el mensaje. Así es el mensaje. Bueno, gracias. Nosotros también, seguramente, los queremos mucho. Los quiero mucho, sí, los queremos mucho, nos apreciamos. Ah, decirle, bueno, que Jorge, que está escuchando al otro lado, me invitó a comer, así que, bueno, después de acá voy a estar yendo a comer. ¿Qué tal? Vamos a probar la comida. ¿A los chicos de la radio o no? Ah, vos solo. A mí solo. Mirá vos, hicieron una parte así. Pero bueno, igual les decimos bendiciones. Bueno, sí, sí. Bueno. Bueno. Terminamos. Nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo, pero para que comentamos nuestra iglesia, el ministerio, un encuentro personal, ¿sí? ¿Qué está ubicado? Bueno, en Quintana 2630, entre Quito y Buenos Aires, Quintana 2630, entre Quito y Buenos Aires, de la ciudad de Tortuguitas. Así es. Nuestro día de reuniones. Nuestro día de reuniones son los días miércoles y sábados a partir de las 19 y 30 horas. Y este domingo a partir de las 19 horas. Y bueno, también te comento así rápido, los adolescentes, a partir de las 19 horas están los días martes. Y nosotros, todos los jóvenes, mañana los esperamos a partir de las 19 y 30 horas. Sí, todos los jóvenes. Este, por favor. Así es. Así que, bueno, ahí están todos los días anunciados los avisos de nuestra iglesia. Pero si no es así, acercate a cualquier iglesia. Sí, lo importante es que pueda llegar el Señor. Y bueno, y nosotros, sería una bendición que puedas llegar a nuestra iglesia y poder recibirte. Y que juntos podamos alabar a nuestra iglesia. Así es, eso es lo importante, que te puedas acercar al Señor. Y compruebes que nada es imposible para Él, que todo se hace posible. Así que te animamos y que Dios te bendiga, de verdad. Así es. Igual ha sido todo, te faltaba. También dale gracias a todos los que se estuvieron comunicando. Gracias por los bienes oyentes también. Y también los que recibieron también la palabra. Le doy gracias a Dios también, primeramente, por estar en este lugar una vez más. Agradeciendo también a los pastores. Si nos nombramos que están pastores, Marcelo Escudere y Beatriz Escudere. Que están en la iglesia aún en cuanto puse una cosa. Así es, bueno. Nos estamos dispiendo. Gracias, Jair, por tu compañía. La verdad que muy contento de poder tenerte. Y le doy gracias a Dios por tu vida. Dios te bendiga. Así que nos vamos retirando. Nos vamos. Será hasta el jueves que viene en Generación de Adoradores. ¿Qué les parece, Chico? Bueno, lo decimos los tres juntos. Vamos. Esto ha sido todo hasta el jueves que viene en... Generación de Adoradores. Gracias. Gracias.